Ya están procediendo a cortar las mascarillas, ahí estamos todos, está el alcalde, George. Saluda, saluda George. Más como, a quien hasta el tope. ¿Quién diría que Alejandra Baigorria y George Forsyth trabajarían juntos y mucho menos en una situación como esta? Yo estoy en la parte última que es la de empacado, estoy siempre ahí porque me gusta ver que en realidad todo esté correctamente desinfectado porque es muy importante, es lo más importante en estos casos de nada, es decir, una mascarilla que esté contaminada. Entonces la mascarilla pasa por un proceso en que sale de aquí de la costura, la limpiamos los hilos, luego le pasamos una plancha con alta temperatura para evitar que haya una bacteria, después para terminar rociamos con un alcohol de 96 grados, luego metemos una bolsa y la sellamos totalmente. Estamos regalando estas mascarillas, más de 100 mil mascarillas y sé que los gamarreros también van a apoyar con más rollos de tela para poder llegar a las 200 mil mascarillas para las personas que menos tienen. Todo va a depender de nosotros, o sea, es que esto, que todos podamos volver a trabajar depende de nosotros mismos. El deseo de ayudar es compartido, no se queda en intención, ellos llevan a cabo su objetivo y muchos victorianos han sido beneficiados por ser el distrito de George. Sin embargo, los de Chaclacayo no se podían quedar atrás, pues es el distrito de Alejandra. Me voy a Chaclacayo a donar estas mascarillas que fueron confeccionadas en San Cosme, en este sitio que me dio el alcalde George Forsyth, a quien le agradezco mucho haber podido hacer posible este sueño mío de poder donar estas mascarillas, así que ya saben, gracias a George, gracias a mí están yendo estas mascarillas para Chaclacayo. Me voy ahorita a dejarlas al alcalde de Chaclacayo, estoy súper feliz. Esta es una mascarilla también, un nuevo modelo, de la misma tela de Notex, o sea, que protege y están hechas bajo el protocolo del MINSA. Así que si las personas están hablando mal que mis mascarillas no sirven, que no sé qué, no sé qué, en verdad busquen otra noticia porque yo creo que hay que alentar a la gente que ayuda y no chancarla para así promover a que más gente ayude y así vamos a salir de esta, así que por favor. Exacto, para que todos estén felices, cubiertos y sobre todo protegidos. Pero ya saben, quédense en casa, sí o no, alcalde. Muchas gracias, Ale, agradecido con este apoyo para el área de seguridad ciudadana y un saludo muy especial a mi colega, amigo George Forsyth, gracias George, y mira, ya tengo una. De la victoria para el Perú, gracias. Cada uno apoyando al distrito del otro. Seguimos acá en la plaza Mangocapac, verán todos los amigos bomberos, verán amigos Mario, todos acá presentes, todos los altos mandos. Estamos acá en la plaza Mangocapac porque hoy, gracias al esfuerzo de ellos, a los serenos que también están atrás, hemos implementado 30 carpas más, como ustedes verán, porque la necesidad es alta. Un poco cochino, pero así se tiene que trabajar. Yo no, Mario. Así tiene que ser siempre, alcalde. Lo máximo. Lo logramos. Gracias, bomberos del Perú. Vamos. Alejandra Baigornia y George Forsyth no dejan de recibir buenos comentarios por su gran labor. La empresaria y el alcalde de la victoria entregaron mascarillas, canastas, mucha ayuda social, y al parecer, además de buenos comentarios, ya algunas personas empiezan a sospechar de la cercanía de los dos. Alejandra Baigornia y George Forsyth entregaron mascarillas a policías. Alejandra Baigornia y George Forsyth entregan comida a personas en plaza Mangocapac. Alejandra Baigornia y George Forsyth reparten comida a personas más necesitadas. Alejandra Baigornia y George Forsyth entregaron mil mascarillas para la Policía Nacional del Perú. Bueno, estamos aquí en la plaza Mangocapac, entregando las mascarillas, comida, a toda la gente que tiene que ir a provincias, y que está durmiendo aquí en mi parte, han armado unas carpas. ¿Quién sabe si aquí puedan hacer algo? Ella es soltera, él también, y a estas alturas del partido, sabrán que Cupido es loco. Solo el tiempo dirá si George y Alejandra forjarán algo más que una amistad. Gracias por ver el video.